Me han preguntado varias personas si vale la pena comprar red tobaco de mancera. Pues han escuchado que otros reseñistas dicen que es un perfume bastante difícil de usar. Miren, vamos primero por partes. Primero, tienes que saber que... ¡Claro! Suscríbanse, apoyen con un like, activa las notificaciones tocando la campanita, comenten y por supuesto vean el video. Bueno, ahora sí, veamos algunas notas que tiene esta fragancia. Sí, porque son muchas. La primera nota tiene azafrán, tiene canela, incienso, oud, tabaco, ámbar, nueces, si no recuerdo, creo que tiene pera y manzana verde. Hablemos del aroma. Bueno, sinceramente, su salida es bastante fuerte. No es algo que te va a enamorar de primera, para nada. Pero en mi caso, fue todo lo contrario. Me encantó esa salida. Es que me acostumbro a ese tipo de aroma. Pero pensando en la mayoría, que no está familiarizado con esos aromas, sería o será no muy agradable esa salida. Deja ver cómo describo esta salida. Ok, ok. La describo como una salida bastante medicinal. Una medicina de manzana dulce, pero con mucho alcohol. Es la mejor descripción que puedo darte de esta fragancia de la salida. Pero luego de varios minutos, que va secando, se torna un poco más delicioso. Comienza a salir un tabaco humillante, dulce, con unos matices afrutados de la manzana verde, que le da, por darle una frescura, por decirlo así, una frescura a la fragancia. Tiene, oh, le huelo una nota por ahí en el fondo, un aroma amaderado como funky. Es el típico olor del oud, pero no sé si huele al oud natural o sintético. Para mí es sintético aquí el oud. Pero no es algo que vayas a detectar y digas, ay, no, no lo quiero, no. Es un oud que es bastante bien al fondo, pero yo lo detecto. Miren, para resumirlo, esto es un tabaco dulce, especiado y ahumado. Eso, y a mí, a mí me encanta esta fragancia. Bueno, los cumplidos, escuchen, escuchen bien. La primera vez que usé esta fragancia fue en mi trabajo. Y no recomiendo que lo hagan porque es bastante fuerte para ese tipo de ambiente. Lo hice porque era verano y quería probarle un ambiente frío. Y vino a mí, y vino a donde mí una mujer, que creo que era la de Recursos Humanos, a preguntarme que cómo se llamaba la fragancia que yo tenía puesta. Y que le había dicho a todas sus compañeras que yo olía divino. Y que tenía que preguntarme. So, así, así de rico huele. Ella rompió el hielo y luego vinieron otras personas a decirme que olía delicioso. Esto en cumplidos es 10 de 10 en cumplidos. Ocasiones. Bueno, la ocasión de esta fragancia para utilizarla es, porque es una fragancia bastante cálida, especiada, ahumada, dulce. Este tipo de aromas, siempre es recomendable usarlo para épocas de frío. Esto en épocas de calor es una bomba atómica que le molestaría a todos, incluyéndote a ti. Puedes usarla por el día, pero que haga frío por el día. Y por supuesto en las noches, ya que es un poco mejor vestido para la ocasión. Duración. Esto está durando, ya hablo, esto es una bestia en duración como proyección en mi piel. Por lo menos me duró, este batch me duró unas 10 horas en piel. Y esto está proyectando por, ya hablo, por 4, de 3 a 4 horas proyectando como bestia. Y deja una rica estela cuando vas caminando de frente. Mano, voy a echarme aquí un poquito, porque es que me encanta y me echen el dedo, sea la madre. ¡Ah, qué rico! La salida es bastante medicinal, sí. Bien medicinal. Recomiendo que usen esta fragancia para una ocasión donde quieras establecer que llegaste. Pues es un aroma que es dura en proyección y en duración. Esta fragancia no tiene rango de edad ni de sexo. Una mujer segura de sí misma podría usarla y olería como una fucking diosa. Esto es una fragancia fuerte, punzante y dulce que no se anda con rodeos con nadie. Va directamente al punto. Y si te gustó, pues muy bien. Y si no, pues le vale madre. Y si, aún vale la pena comprarla.